sean bienvenidos una vez más al canal ok vamos a hacer un análisis rápido del precio de bitcoin bitcoin ahora mismo se encuentra en el precio de los 29.400 que es lo que tenemos a ver miren miren acá tenemos una divergencia alcista que es una divergencia bueno mientras que el precio está bajando el MACD está subiendo hay una divergencia entre lo que muestra el precio en el gráfico y el indicador MACD en este caso estoy esperando ahora mismo que esta onda se nos lleve arriba de los 30 mil dólares obviamente ustedes tienen que aprender a esperar ahora estamos viendo el gráfico en velas de cuatro horas esto significa que todas estas velas son de cuatro horas este movimiento lo estamos esperando si para dentro de los próximos días yo estoy esperando este movimiento para dentro de los próximos días hoy y mañana ahora ya sé que michael burry famoso por haber sido protagonista de la película short de big short michael burry mucha gente dice que está vendiendo metiendo miedo pero ellos no hacen scalping ellos lo que hacen abren posiciones en short para largo plazo lo que yo veo ahora en el nasdaq es más o menos algo parecido vamos a poner las diarias el precio está bajando fíjense el MACD está haciendo lo contrario el MACD fíjense que está empezando a subir yo creo que desde acá el nasdaq también va a tener un movimiento al alza espero que se posicione por arriba de esta resistencia barra soporte pero bueno sabemos que hay una gran correlación entre bitcoin y nasdaq pero a nosotros lo que nos importa es BTC como les decía estoy esperando ahora esta misma onda C que nos lleve a la parte alta del rango fíjense que estamos rango todo esto es un rango y básicamente lo operamos de forma sencilla desde la parte baja hacia la parte alta y de la parte alta hacia la parte baja ahora en este caso como les decía estoy viendo en velas de 4 horas esta divergencia alcista así que yo estoy en long estoy long en bitcoin y también estoy long en ICP la moneda internet computer pero bueno ustedes no deberían tomar ninguna señal de estas siempre deben hacer su propia investigación porque además probablemente ustedes vean este vídeo en un rato o mañana y ya no pueden entrar a las mismas operaciones que yo ahora mismo estoy entrando en btc vengo en long desde acá abajo este movimiento ya lo veníamos prediciendo hace varios días atrás ya que estamos en un rango y como les digo estoy esperando el movimiento hasta esta parte bitcoin aproximadamente a los 29.800 30.000 y 30.200 recuerden tener paciencia a veces nos pasa que nosotros queremos operar si y buscamos operaciones o buscamos señales donde no existen así que fíjense cuidar el capital si no tienen una entrada clara no entren y si están buscando una entrada recuerden suscribirse a nuestros canales de telegram que yo todos los días les estoy posteando señales como por ejemplo la operación bueno esta de bitcoin se las poste acá también esta operación con la moneda ICP estoy long en internet computer ya estamos en positivo bueno también hay que mostrar las malas tuvimos un stop loss jodido el fin de semana sabemos que los fines de semana es un poco más difícil operar porque hay menos volumen hay un poco más de manipulación nos comimos este stop loss increíble con con blz pero bueno nosotros tenemos una gestión de riesgo la cual asignamos el 1% de nuestro portafolio por operación y entonces si tenemos un stop seguimos con la próxima señal por ejemplo perdimos blz pero ganamos con btc ganamos con ICP y vamos siguiendo así esta misma gestión de riesgo bueno estamos esperando este movimiento recuerden suscribirse al canal de telegram que yo todos los días estoy posteando señales novedades y si tienen algún comentario para dejar déjenlo acá los leo qué es lo que opinan ustedes bueno sabemos que siempre lo que sucede es lo mismo bitcoin es quien lidera al mercado siempre primero es btc quien sube y después empieza a acompañar ethereum y después de que sube ethereum estoy esperando este movimiento bueno después son las monedas de menor capitalización de mercado las que van subiendo de precio siempre funciona de esa manera primero bitcoin después ethereum y después mientras ellas ranguean después de llegar a su máximo máximo en el ciclo micro ciclo no bueno ahí las monedas de menor capitalización de mercado empiezan a subir todo el capital empieza a fluir hacia las monedas del top 20 top 30 y top 50 de coin market cap bien ahora como les decía los voy a mantener actualizados así que recuerden suscribirse al canal porque yo todas las semanas les estoy haciendo vídeos de este estilo estamos esperando esta onda en ethereum y estamos esperando esta onda en btc ahora si vemos otro tipo de altcoins por ejemplo bnb está claramente fíjense cómo está en una consolidación está consolidando hace tiempo vamos a ver velas diarias fíjense cómo venimos consolidando hace mucho tiempo bnb y bueno para mostrarles que hay muchas monedas que están así y que en cualquier momento vamos a tener en cualquier momento vamos a tener un movimiento este que yo les estoy diciendo pero tengan mucho cuidado porque todavía tenemos liquidez en estas zonas lo que yo les estaba comentando en vídeos anteriores que hay mucho interés por llevar el precio de bitcoin a estas zonas ok obviamente que ahora estoy esperando este movimiento al alza pero en algún momento seguramente de este año vamos a estar tocando estos precios en esta en esta zona de liquidez y como les digo hay interés por llevar el precio a esas zonas ya sabemos lo que venimos hablando hace tiempo que el mercado alcista está comenzando se acerca el halving ya ha terminado el mercado bajista pero eso no significa que nos vamos a ir para arriba como loco de un flechazo no no simplemente lo vamos a hacer con impulsos y retrocesos una tendencia alcista no es impulso retroceso impulso retroceso impulso ya sea una tendencia macro o tendencia micro siempre las tendencias alcistas o las tendencias bajistas se comporta de esta manera son ondas que nos van llevando a diferentes niveles importantes de liquidez y de precio así que bueno vamos a ir esperando primero el movimiento este al alza y después obviamente los voy a estar actualizando recuerden suscribirse al canal dejar un like me ayudan un montón a impulsar a impulsar mi contenido muchísimas gracias por todos los like que me están dejando en los comentarios en telegram ahora sí me despido no le saco más tiempo que el tiempo es oro nos vemos en el próximo vídeo chau chau